Aprendo en Casa Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprendo en Casa. Iniciamos un nuevo día con muchísima alegría y con la bendición de Dios. Así que, iniciemos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Hola, vamos a estudiar. ¡Yeah! Hola, ¿qué bien te ves hoy? ¡Uh! Hola, un abrazo te doy. Muy bien chicos, iniciemos. ¿Qué día será hoy? ¡Correcto! El día de hoy es martes 15 de septiembre del 2020. Continuamos con nuestro proyecto, así celebramos en mi familia y comunidad. Con nuestra experiencia de aprendizaje, celebramos desde el nacimiento. Querido padre de familia, el día de hoy aprenderemos que el cumpleaños es la celebración del nacimiento de una persona. Y conocerán cómo las familias se preparan y festejan la llegada de un bebé. Le tejen ropa, eligen su nombre, reciben a los amigos y familiares que vienen a conocer al bebé y entregarle regalos. E inscriben al niño o niña para que obtengan su documento nacional de identidad DNI. Además, recibirán sugerencias para elaborar una mantita de papel kraft, donde dibujarán algunas escenas de la celebración de su nacimiento. No te olvides el día de hoy cumplir con los retos o actividades de extensión, el cual será elaborar una mantita de papel kraft o si no también un mural, pegar fotografías o los puedes también dibujar los momentos que más te gustaron de la historia de tu nacimiento. Querido niño, ¿cómo se celebran eventos y fechas importantes en una familia o comunidad? Pues podemos celebrar muchísimas situaciones significativas para nosotros, como el cumpleaños de nacimiento, alguna fecha significativa de unión familiar, como es la Navidad, de repente, el día de la canción criolla, o una fecha tan importante como es el día de la madre. También podemos festejar y celebrar situaciones que son importantes para nosotros, como nuestra participación en un concurso, el término de una etapa educativa, como es la escuela, de repente, alguna nota relevante para nosotros, o tal vez la caída de un diente y la etapa del crecimiento de nuevos dientes de adulto. Son muchas las situaciones que podemos celebrar en familia y en comunidad. Aquí te presento algunas de ellas. Hay actividades o celebraciones donde celebran y participan muchísimas personas. Muchas de estas son la fiesta del Intirraim en Cusco, la fiesta de San Juan en la selva, la celebración de la Candelaria en Puno, la Vendimia en Ica o el Señor de los Milagros. Estas celebraciones en nuestra comunidad congregan muchísimas personas y sabemos que hoy, por la pandemia, debemos guardar distanciamiento social para cuidarnos y cuidar a las personas que queremos y así evitar contraer el coronavirus o COVID-19. ¿Qué fechas importantes festejamos las personas? Pues celebramos siempre actividades o fechas significativas que nos dan alegría y que nos dejan hermosos recuerdos. No olvides anotar tus respuestas en una hoja. Querido padre de familia, es el momento de participar. Apoya a tu niño registrando esta información. Una celebración muy importante es la llegada de un bebé. ¿Qué crees que hace la familia para la llegada del bebé? Muy bien. Pensemos. No te olvides anotar tus respuestas en una hoja. Es momento de colaborar, queridos padres de familia. Apoya a tu niñito registrando esta información. Cuando un bebé está por llegar, hay muchísimas actividades que la familia organiza porque está llena de alegría y de emoción por el nuevo miembro de la familia. Muchas veces se preparan los baby showers que son fiestas para celebrar el nacimiento del bebé o la llegada del bebé donde congregan muchísimas personas o invitados que vienen a traer regalos para el pequeño para hacerles saber que lo están esperando con mucha emoción y serán muy queridos. Otra de las actividades es que los padres los padres comienzan a buscar nombres importantes que signifiquen algo o que representen algo para ellos. También muchos padres preparan la habitación del bebé. Lo mandan a hacer, lo mandan a preparar o muchas veces ellos mismos decoran la habitación. También los padres comienzan a adquirir ropitas para el bebé. También muchas abuelitas comienzan a preparar roponcitos que les servirán para el invierno y protegerlos y mantenerlos calentitos. Cuando el bebé ya llegó, ya nació, tenemos que registrarlos para que puedan obtener su documento nacional de identidad o DNI. Querido niño, pidele a mamá, papá o un adulto responsable que te cuente la historia de tu nacimiento. Recuerda que cada familia tiene una historia especial y todas las historias que pueda contarte tu familia son importantes. Querido padre de familia, durante este momento muestra el amor a tu niño. Míralo a los ojos, acaricia su rostro, cabello y sonríe de manera natural. Es un momento especial para compartir. No olvides que el día de hoy evaluaremos el área de personal social. Con su competencia, construye su identidad. Aquí podrás visualizar la capacidad y desempeño y evidencia de aprendizaje, la cual será mención de algunos hechos relacionados a la historia de su nacimiento plasmado en su mantita de papel o mural a través de un video. No te olvides de participar respondiendo las preguntas retadoras. Número 1. ¿Qué te gustó y no te gustó de la historia de tu nacimiento? Muy bien. Número 2. ¿Sabes quién eligió tu nombre y por qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños y cómo lo celebraste? Y si aún no lo has celebrado, ¿cómo lo piensas celebrar? Número 4. ¿Cómo te sientes al conocer la historia de tu nacimiento y por qué? Participa respondiendo. ¡Tú puedes! No olvides completar las actividades de este día. Número 1. Participa respondiendo las preguntas retadoras. Número 2. Elabora tu mantita o mural con las fotografías o dibujos que más te gustaron de la historia de tu nacimiento. Número 3. No olvides enviar tu evidencia del día. Completa las actividades y ¡listo! ¡Acabamos! ¡Bien hecho! Querido padre de familia, no te olvides apoyar a tu pequeño enviando las evidencias de aprendizaje para seguir aprendiendo juntos. Sigamos aprendiendo desde la comunidad de nuestro hogar en Aprendo en Casa. Nos vemos el día de mañana y muchísimas gracias por toda tu colaboración. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!